¡Gracias por ver el video! A casi el 99% de los trabajos en la región y ahora se empieza a hablar de un trabajo más inclusivo, ¿verdad? Sí, justamente. La LADY, de hecho, bueno, una de las grandes labores de la LADY precisamente es la inclusión de más actores en el comercio. Justamente esta es la perspectiva del comercio inclusivo que se habla, en el que no solamente se intentan integrar a pequeñas y medianas empresas, sino que también hoy en día también se ha ido especializando y especificando un poco más esos actores, como por ejemplo hemos desarrollado actividades para impulsar la participación de pymes agrícolas y últimamente también de pymes lideradas por mujeres. Pequeñas y medianas empresas, ¿es importante la participación de la mujer? Porque eso genera integración y otro tipo de desarrollo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, desde la LADY estamos muy comprometidos con justamente impulsar una mayor participación de la mujer en el comercio. Contarte un poquito también cómo se da también esta integración de este punto en la agenda en las actividades de la LADY. En realidad, todo esto parte un poco en virtud de dos hitos bastante importantes. Yo creo que uno de ellos puede ser de bastante interés para los uruguayos que nos están mirando en este momento, porque uno de esos precisamente fue la suscripción del primer acuerdo comercial en la región que contenía un capítulo de comercio y género. Este hecho acuerdo fue firmado entre Uruguay y Chile en el año 2016. Y otro hito bastante importante fue una conferencia anual que se hizo de la Organización Mundial del Comercio, donde 127 países emitieron un acuerdo, perdón, una declaración, que se llama Declaración sobre Comercio y Empoderamiento Económico de la Mujer. Y lo interesante es que de esos 127 países que emitieron esta declaración, 10 países eran miembros de la LADY. Eso obviamente hizo que la LADY viera como una necesidad de incorporar este punto a la agenda y desde entonces ha desarrollado varias actividades que van en esa línea. ¿Esto lo llama Comercio Inclusivo? Sí, Comercio Inclusivo. La LADY, digamos, ¿de qué manera fomenta esto? A través de muchas actividades. Mira, te puedo nombrar algunas. En primer lugar, en relación a la participación de las mujeres en el comercio, como te estaba comentando, originalmente nosotros empezamos a desarrollar actividades a partir, por ejemplo, del 2013, en el que a partir de, por ejemplo, la firma de un acuerdo de cooperación entre ONU Mujeres y la LADY, se sentaron a conversar y vieron de qué forma podían impulsar la participación de la mujer en esta esfera. Y desde entonces han desarrollado capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades de las mujeres, porque desde la LADY sí estamos convencidos de que capacitar es empoderar. Y por otro lado, también desarrollando actividades para la promoción comercial de las pymes y de los emprendimientos de las mujeres. Y a partir de eso, por ejemplo, se han desarrollado en los últimos cuatro años cuatro capacitaciones, ruedas de negocio, así como también semanas de conexión empresarial. Hemos tenido grandes resultados al respecto. De hecho, también este año, a propósito del 8M, del 8 de marzo, es una fecha, por supuesto, conmemorativa y muy significativa para nosotras. También se desarrolló una actividad muy interesante con la Organización de Emprendedoras Uruguayas, la MEU, que son también nuestras socias en ese sentido y también les tenemos un cariño profundo y completamente también las tenemos siempre en consideración para desarrollar otras actividades que vayan en este sentido. Ya ha habido otros representantes de la LADY que han hablado sobre la formación que se puede obtener a través de la página web, digamos, ¿no? O sea que, ¿esta formación se puede acceder de manera gratuita y online también en este caso? Sí, sí. Me gusta mucho que me preguntes acerca de nuestro centro de formación virtual porque es un servicio que la LADY provee y que puedo decir con todas sus letras que ya es un bien público regional. Nosotros alcanzamos actualmente los 30.000 usuarios inscritos que pertenecen a los 13 países de la LADY pero también de otros países. Estos cursos que se dan de manera gratuita, como bien dijiste tú, en la plataforma abarcan temas bastante variados que van desde, por ejemplo, a cómo exportar un bien y un servicio que puede ser como un tema más básico, como temas que son más específicos. Aborda, por ejemplo, temáticas de cadenas globales de valor, acceso a mercado, logística, etc. Entonces también hace que el público objetivo que accede a esa plataforma sea bastante variada. El tema de la gratuidad creo que es un tema súper importante a destacar porque hoy en día sí podemos encontrar muchas plataformas que efectivamente ofrecen cursos de manera gratuita pero normalmente las certificaciones que se emiten al final de esos cursos son pagas. En la LADY no. Para el usuario la certificación es gratuita, lo que a mí parecer es una forma de democratizar el acceso a la información a través de la capacitación. Entonces en ese sentido quiero aprovechar también la entrevista para hacer un llamado a que la gente se pueda, se meta a la página del centro de formación virtual, se meta a la página de la LADY para que puedan ver la oferta de cursos que aproximadamente hoy en día están rondando entre los 15 más o menos. ¿Vos dirías que esto está obviamente dirigido a las mujeres, en el caso de las mujeres, a quienes son pequeñas y medianas empresarias o también a aquellas que quieren incursionar en el empresariado? Totalmente. No se cierran las puertas a nadie. ¿Pero los cursos sirven para eso? ¿Perdón? ¿Los cursos que están online sirven para eso? Sí, por supuesto. De hecho el trabajo que hacemos en relación a género y comercio va en dos líneas. Primero que todo para el fortalecimiento de capacidades a través de la capacitación y para eso justamente desarrollamos cursos en nuestro centro de formación virtual. Tratamos de potenciar eso porque sí creemos que las mujeres al momento de hacer sus operaciones comerciales y enfrentarse a ese proceso de internacionalizar su empresa deben tener ciertos conocimientos básicos de cómo se opera comercialmente. Entonces en ese sentido, claro, el centro de formación virtual es una herramienta esencial para poder lograr eso. Y bueno, otro tema que también es súper importante donde también utilizamos nuestro centro de formación virtual es que por ejemplo últimamente hemos estado trabajando también en temas que dicen más relación con datos segregados con el género en el comercio. Yo creo que en general, no sé si esto es de masivo conocimiento, pero en general hay pocos datos segregados por género en las distintas instancias en las que las mujeres participan en la sociedad y el comercio no está ajeno a eso. Entonces en ese sentido la LADY ha venido también generando conciencia en los países obviamente que forman parte de la LADY de la necesidad de poder contar con datos que den cuenta de que cuantifiquen realmente cuántas son las mujeres que participan en el comercio y por qué es tan importante esto. La cantidad y también la calidad. Y la calidad, claro, bajo qué condiciones también participan en el comercio. Y por qué es tan importante eso, porque solo a través de tener esos datos es que se pueden crear políticas públicas que efectivamente derriben las barreras y puedan potenciar a las mujeres en esta dinámica comercial, digamos. ¿Qué es Red Latina? Red Latina. Bueno, Red Latina es una iniciativa que a nosotros nos gusta bastante y nace de una necesidad justamente levantada por empresarias y por emprendedoras que han participado previamente en actividades de la LADY, quienes nos levantaron la inquietud de generar una comunidad, un lugar que las hiciera sentir seguras, donde poder en primer lugar apoyarse en el momento de querer internacionalizar sus empresas y por otro lado también aprender de sus pares y de referentes. La Red Latina es exporta en ese sentido, nace como esta comunidad donde ellas puedan aprender, poder conversar, poder compartir sus experiencias. Y hay una frase que de hecho a mí me gusta bastante y creo que se aplica mucho para esta iniciativa en particular, que debe ser también muy conocida acá, por supuesto yo soy chilena, entonces en Chile se utiliza bastante, pero que es solo llegamos más rápido pero juntas llegamos más lejos y en ese sentido yo de verdad creo que esta comunidad hace que las mujeres puedan llegar más lejos al momento de querer ingresar al comercio. Te iba a preguntar, pero bueno, te iba a preguntar si tenían más obstáculos, pero me decías que no hay mucha información sobre eso. Hay muy poca información lamentablemente a nivel internacional, se está trabajando en relación a eso y hay muchos intentos. Hoy en día de hecho las cifras van más, derivan más de encuestas, más que nada, pero por ejemplo desde la LADIS y estamos impulsando la construcción de metodologías que permitan justamente vincular datos sensibles al género en el comercio. Entonces estamos partiendo por el tema de las metodologías para equilibrar un poco la cancha en ese sentido y bueno, ir viendo cómo va evolucionando también los otros países a nivel internacional y quizás ir replicando en ese sentido las iniciativas que ellos están llevando a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo o cómo se concreta la inclusión social que tanto le importa a la LADIS a través del comercio? ¿Cómo se concreta? Bueno, justamente a través de la inclusión de actores que tradicionalmente se han visto ajenos al comercio. Seguidos o ajenos. Exactamente. Creemos que el hecho de que hayan más mujeres en el comercio justamente posibilita un comercio más robusto y también, por ejemplo, también lo hace posible a través de estas capacitaciones que te conté anteriormente, por ejemplo, a pymes agrícolas también, que también trabajamos un poco en esa línea. ¿Las empresas pueden tener su aporte en esto? ¿Contando su experiencia a través de la red, de la web? Por ejemplo, ¿ustedes tienen historias ahí? Estamos en proceso. Este año estamos ya en proceso de generar más actividades como actividades de mentoreo para que justamente... Porque viste que los ejemplos muchas veces tiran, ¿no? Es que a eso queremos llegar, justamente. Yo creo que cuando uno ve referentes puede aprender bastante y en ese sentido es que justamente dejamos abierta la invitación a que empresarias quieran contar sus historias y unirse también a esta iniciativa que es tan loable y que es tan bonita. Perina, muchas gracias por haber estado, ¿eh? No, a ti. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.